para decirle a la honorable plenaria que estamos de acuerdo, yo creo que necesitamos votar proyectos de ley muy importantes esto es simplemente un tema de colegaje, los señores congresistas de Perú hacen parte del grupo de la amistad que es un grupo de colaboración entre los parlamentos de Colombia y de Perú iban simplemente a dar un saludo informal, no es un tema aquí de grandes discursos solo querían darle un pequeño saludo a la plenaria, no tomaría más de tres minutos y al contrario creo que serviría para que el quórum pudieran llegar otros compañeros del Senado que hasta el momento no se han hecho presentes, pero si la plenaria dispone no escucharlos pues no tenemos ningún problema señor Presidente, lo haremos después lo que pasa es que simplemente por colegaje y esperando que lleguen otros compañeros porque hoy tenemos un quórum apenas de 62 personas en este momento ojalá los podamos escuchar solamente por tres minutos, creo que no le quita mucho tiempo ni será muy de fondo y es simplemente por un reitero, colegaje parlamentario con la hermana República de Perú y podemos ir a la votación posteriormente